Bueno, a las 6.55, el 9.11 nos comisionó a calle Dianjota Álvarez, 192, casi prácticamente Ruperto Pérez, donde se generaba un incendio en una vivienda. Son cuatro viviendas en la parte superior, donde se declaran una de ellas. En la misma vivienda tiene un entrepiso. Ya el incendio ya estaba en la etapa libre de combustión, significa que ya estaba ardiendo prácticamente una habitación entera y se estaba propagando a otra. En la parte de abajo vive una señora de 90 años, que bueno, esa señora salió y bueno, el personal de bomberos la llegada la pudo sacar de ahí, del mismo lugar. Y bueno, comenzaron a trabajar y bueno, la afección fue importante. Se evitó que se propagara a otras casas linderas y bueno, se quemaron dos dormitorios y parte de un baño. Pero no hay nubo lesionado. Vamos a tener los resultados de ciertos elementos que hemos juntado para determinar si es intencional o es accidental. Pero por ahora no le puedo especificar bien porque está en la etapa investigativa. Esto fue hace poquito. La señora se alarmó porque, digamos, ella observó que salía mucho humo y ya se estaba incendiando. Y bueno, ya era muy temprano y bueno, los vecinos empezaron a acudir y a llamar a 911. Y bueno, no nos manifestó nada. La propiedad de la parte superior, un hombre de apellido Blanché, que no estaba en el momento del incendio, la señora vive abajo, tiene 90 años. Por eso es una parte superior de la vivienda. Y bueno, este hombre, a la llegada de bombero más tarde, que se arrimó, que vino, no sé, porque no se encontraba en el momento del incendio, nos manifestó que, bueno, que no tenía, digamos, no sabía bien qué es lo que había pasado. Y bueno, por eso estamos en la etapa investigativa. En muchos casos los incendios se producen por fallas en algunos electrodomésticos. ¿Qué recomendaciones dan ustedes desde bomberos para realizar conexiones seguras? Bueno, primero, principal, ustedes saben que las conexiones eléctricas están en virtud del consumo. La idea es que, por ejemplo, las zapatillas, por ejemplo, que son varios tomas, si bien no están homologadas, la idea es que no se utilicen, ¿sí? Es así, porque a veces le ponen mucha cantidad de artefactos y comienzan a recalentarse. La idea es que durante la madrugada quede solamente la heladera nada más encendida, después lo demás, las computadoras, todo más apagado, eso disminuye el riesgo de incendio. Y todo aquel artefacto o toma corriente o llave que esté en condiciones no acorde al funcionamiento, que sean cambiadas. Todo eso disminuye el arco voltaico, el posible incendio eléctrico, el arco voltaico y, posterior, lógicamente, incendio. Así que le recomendamos las térmicas, los disyuntores, que sea instalada por un profesional.